¿Los chicos tienen que irse, tienen que ir desayunados, Jessica? Jessica, dígalo ahí, loncheras saludables. Punto número uno, la organización. Elaborar un menú para la lonchera de la semana. Esto solamente lo vas a tener que hacer dos, tres semanas y ya te queda. Y ya lo vas repitiendo, ¿no? Y ya se queda. Ah, y ya, claro. O sea, no es que lo tienes que hacer ahí que todos los días quede el trabajazo, ¿no? No, no es que todos los domingos de por fin hasta que se acaba el año escolar. Lo haces unas tres, cuatro semanas y ya tienes tu idea. Dame del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto día, ¿ya? ¿Qué le vas a mandar a tus hijitos? Bueno, enviar, ya, la palabra mandarlo. A ver, ¿qué le vas a enviar a tu hijito el lunes, el martes, el miro, los huevos y verdes? Por ejemplo, ¿primer día? Maduro, hecho en el Air Fryer, le pongo queso mozzarella por encima, que se va a derretir en ese momento. No nos olvidemos de ponerle, pues, el tenedorcito para que se lo pueda comer tranquilo. Y le enviaría unas manzanas con un poquito de mantequilla de maní. Eso lunes, ¿no? Teniendo en cuenta que hay un receso, ¿no? Entonces, ahí tengo el carbohidrato, tengo proteína, tengo grasa y tengo fruta. Muy bien. Martes, le enviaría unos pancitos árabes con un poquito de pasta de tomate, quesito mozzarella, oreganito, como unas mini pizzas, por ejemplo. Ya, le enviaría unas mini pizzas, lo acompañaría de una naranja cortada. No vamos a enviar jugos de fruta, sino la fruta para que ellos se familiaricen y la coman como tal, ¿no? Estas son frutas que, obvio, tenemos que procurar que no se estropeguen. Entonces, le enviaría las mini pizzas, naranjita cortada, y le pondría, por ejemplo, un chocolate. Un chocolate de calidad. Un chocolate que sea de un 60%, 70%, para que, pues, tengan siempre su dulcecito, ¿no? Esto sería martes. Entonces, el miércoles le podría enviar un grab, por ejemplo, una tortillina de estas. Yo sí recomiendo a los niños empezar a inculcar el consumo de productos integrales, ¿no? Porque a veces relacionamos que el producto integral es para bajar de peso. Y no, los productos integrales son más nutritivos que los productos refinados. Entonces, realmente no es que lo estoy poniendo a mi hijo a dieta, sino que le estoy dando más nutrientes. Sobre todo, fósforo, que es importantísimo, como sabes, para la concentración. Entonces, por eso siempre promueve el uso de productos integrales. Una tortillita integral, le pondría, por ejemplo, algo de pollito, un pollito hervido, desmenuzado, le pones yogur en lugar de mayonesa, o le pones un trobole, un poquito de quesito parmesano por encima para que le dé un sabor mucho más rico, y queda un grab tipo César delicioso. Le acompañaría con unas frutillitas, por ejemplo, y le pondría unas galletitas de avena, que son este tipo de preparaciones las que te decía que las puedes dejar haciendo el fin de semana, y ya le pones la golosina, ¿no? El dulce, por así decirlo, ¿no? Ok. Esto sería el día miércoles, por ejemplo, para el día jueves le prepararía un sanduchito, nuevamente, promoviendo los productos integrales, la pancita integral, o mantequilla de maní, le pondría unas frutillitas como para mermelada, pero no mermelada. Igual lo acompañaría, por ejemplo, algo de fruta, podría ser una banana, podría ser unos arándanos, y le pondría un pedacito de un pancito de banano, por ejemplo, ¿no? Pero ahí no hay proteína, ahí no hay proteína, en ese lunch no hay proteína. Tienes razón, ya, porque la fruta, los arándanos van con yogur, me faltó ese detalle. Ah, van con yogur, ok. El yogur sí tiene proteína, perfecto. Bueno, si tienes el gas arándanos, los enviarías correcto con yogur, un pedacito, por ejemplo, de pan de banano. Igual, los frutos secos, las mantequillas de los frutos secos, tienen un aporte proteico, es mínimo. Poco, pero no lo suficiente. Poco. Y ya para terminar, el día viernes, le enviaría algo dulce, podrían ser unos pancakes, con una fruta por encima, con banana, con chispas de chocolate, y bueno, y siempre para acompañar algo de agua, ¿no? Siempre enviar un termo grandecito de agua, para que puedan tener a su disposición. Evitar los jugos, evitar... Yo sé que lo más práctico suele ser coger un jugo, coger una leche chocolatada, y mandar un paquete de papitas, o un paquete de galletas, ¿no? También hay opciones en el supermercado que son rápidas y son saludables. Por ejemplo, hay hoy en día funditas de cereales de quinoa, hay algunos snacks que vienen que son de palomitas de maíz, que son canguil, que es hecho con aire caliente. Entonces, también podemos tener a nuestra disposición este tipo de snacks. Cuando te levantas corriendo y ya no te dio chance, por lo menos le envías eso, ¿no? Pero es intentar escoger este tipo de opciones que sean saludables para ellos. ¿Qué es eso de aire caliente? Hay una nueva marca, un nuevo desarrollo, que es canguil, que tiene fundas como de papitas, pero es un canguil que no se cocinó en aceite, sino que lo hacen en aire caliente. Es como las canguileras. Si has visto esas canguileras que ven, tú no tienes que poner aceite, igual. Pero son ricos, porque ellos como lo rocían con algunos sabores. Entonces, hay unos que son como de cebolla. Y un canguil, ¿no? Ser una opción de un snack saludable. Claro. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Que no hay proteína más rápida y más fácil que el yogur. Es que es una cosa de locos el yogur. O leche también, ¿no? Porque tú sabes... Porque, por ejemplo, a ti se te olvidaron dos días de proteína. El miércoles se te olvidó proteína y el viernes tampoco me dijiste proteína con los pancakes. Entonces... ¿Y el miércoles fue? No, no me dijiste. Entonces, pero... Nada más... ¿Cómo? ¿Qué? Los pancakes se iban proteína porque se hacen con huevo. Ah, ok, ok, ok. Tienes razón. Ok, entonces son gran opción, ¿ah? Son gran opción los pancakes. Pero aparte de harina de almendra o la harina que quieran, que tú recordabas la de almendra, pues obviamente se hacen con el huevito. Tienes razón. Esto se va a cocinar, yo no. Bueno, pero en todos los casos lo que te quiero decir es que el huevo como tal, el huevo duro, ya pasó de moda. O sea, se puede... Es una gran opción también de proteína, ¿no? Ayer conversábamos también de eso. Se dicen, pero claro, es verdad, que yo llevé las opciones. El problema a veces del huevo duro es cuando lo abres, que sí emana. A pesta. Claro, a pesta, claro, claro. Pero el resto... Puede enviarlo como en tortilla, no en huevo duro, pero lo puedes enviar como en tortilla, que no tiene olor. Puedes enviar un sándwich de tortillita de huevo, puedes enviarlo en el grub, o sea, puedes incorporarlo solo como tal, ponerle un poquito de quesito. Son buenas opciones. O sea, puedes enviar el huevo duro. El único problema del huevo duro es el tema del olor. Pero, ¿los chicos tienen que irse, tienen que ir desayunados, Jessica? Lo ideal es que vayan desayunando. Pero efectivamente hay niños que no les aprecia comer, o están todavía con un sueñito. Ahí lo que puedes optar es darle, por ejemplo, un batido, que es la manera confiable. Puedes preparar un batido de yogur con algo de fruta, y ahí mismo le ponen una cucharadita de mantequilla de maní y ya lo mandamos. Pero sí, definitivamente no tolera, dice madre, no atar. O sea, ya él va a llegar a su hora de lunch, refuérzale su lunch, envíale un lunch, ahí sí asegúrate que vaya un lunch cargadito con su proteína, con su carbohidrato, con su grasa, con su fruta, y ya está. Lo ideal es que desayunen, pero cada cuerpo es un mundo diferente. Tú sabes que es lo más normal que los niños negocien el lunch. Totalmente. O sea, tú no tienes que estar segura de que se va a comer lo que tú le envías, porque lo más probable es que comiencen a hacer el canje del que tú tienes, dame, oye, ni sé qué, y pues los que son con más personalidad son capaces de robarse el lunch a la que llevó algo más rico o que le gusta más. Sí, totalmente, eso siempre va a pasar. Por suerte, podemos decir que hay escuelas que ahora sí ponen, de hecho, como norma que la lunchera tiene que ser saludable. Entonces, por ahí se intercambian. Pero sí, o sea, todavía no me ha pasado con mi hijo, pero me ha pasado con mi sobrina de que le mandábamos la opción súper saludable y a la lunchera venía la funda de papitas, la leche chocolatada, y era como que, ok, nosotros no teníamos esto, ¿no? Puede pasar. Últimamente viene el lechiz licambre también a ellos, ¿no? Desde chiquitos que no tienen este nivel de conciencia, pero sí es algo que tú sabes que si te lo repitas desde chiquito, a la larga lo terminas entendiendo, ¿no? Y es eso, que la comida es la luz. Entonces, ahí ya es, ¿qué te puedo decir? No, 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 no hay nada que puedas hacer más allá de explicarle. Nada. Porque son niños, forma parte de ellos y eso se te escapa de las manos totalmente. Tú sabes que no solamente los niños llevan lunch, sino que, por ejemplo, Pachito lleva lonchera. Pachito, que nos está escuchando. Ricardo, que también está con nosotros en la transmisión, también lleva lonchera. Ellos se levantan a cocinar, porque no tienen mujer, parece, pero está bien que sean hombres machos, que ellos mismos se cocinen, me parece genial, y se traen la comida. Lo que tú diste como opción puede ser más grande, pero también puede servir como un buen almuerzo, ¿no? Un wrap más grande, una pizza más grande, o sea, este tipo de cosas son buenas también para el almuerzo de acuerdo a las cantidades. Claro, pero quizás ahí ya las cantidades, porque recuerda que todos vos la lonchera saludable también busca ser energética, ¿no? Y como comentaba, Pachito, Pachito, ya nos lo vamos a traer a la consulta, si estás ahí, ya lo direccionaría de otra manera, porque si preparas un vegetal, pues obviamente ya va a ser demasiado carbohidrato, cuando lo que nos interesa fortalecer es la parte de los vegetales, en cada caso, es un pequeño snack o una lonchera, lo que tiene que priorizar también es el consumo de vegetal y fígado. Que para ti es importantísimo. Podría servir para salir del apuro, pero definitivamente no lo recomendaría a largo plazo. Jessiquita, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, me encanta poder tenerte y no te olvides de esas fotos, ¿sí? Te felicito porque va a llegar tu bebé al colegio, a la escuela. Un besito. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de ECUER, Urbaceo, Municipio de Guayaquil, ATM, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, UTEG, McCormick, Miraflores, Tramontina, Oriental, Industria Alimenticia, Gran Duval y Ultra Bon.